Arrestado por pintar sus zapatillas. En Mississippi, si los niños del jardín de infancia violan el código de uniformado o replican en clase, pueden terminar en el asiento trasero de un coche de policía. Y es lo que le pasó precisamente a este niño de 5 años, el cual debía llevar zapatos negros a la escuela. Debido a que no tenía zapatos de ese color, su madre usó un marcador para cubrir sus zapatillas blancas y rojas. Sin embargo, el trabajo no quedó lo suficientemente fino y el color blanco y rojo aún sobresalía sobre el negro, así que el niño fue sacado de la escuela por la policía. Les escoltaron a él y a su madre fuera de la escuela y hasta casa para que aprendieran la lección. Sumamente ridículo, ¿no crees? Expulsado por hacer una pistola de galleta. Josh Wells, de 8 años y estudiante de segundo grado del Park Elementary School, fue expulsado de su escuela y finalmente tuvo que cambiar a otra por mordisquear una de sus galletas de fresa hasta darle la forma de una pistola. Según las declaraciones del chico, tan solo estaba tratando de darle forma de montaña, pero al ver que empezó a parecerse a otra cosa, le dijo a sus compañeros de clase con ilusión, mira, he hecho un arma. Josh, que sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y disfruta de sus clases de arte, dijo en el juicio que sus acciones eran inocentes. Sin embargo, la investigación ha concluido que la directora de la escuela primaria en Baltimore, que suspendió a un niño de 7 años por masticar una galleta en forma de pistola, actuó correctamente en su decisión. Encarcelada por trabajar demasiado. La estudiante de 17 años de edad, Diane Tran, fue condenada a pasar una noche en la cárcel por haber perdido demasiados días de escuela debido a que tenía dos empleos para mantener a su familia. Después de que sus padres se divorciaran, su madre dejó el estado y su padre a menudo llegaba tarde a casa por el trabajo, así que ella comenzó a apoyar económicamente a su hermano mayor y a cuidar a su hermana menor. Después de ir a la escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde, trabajaba a tiempo completo en una tintorería y los fines de semana ayudaba a organizar bodas para un negocio local. Diane faltaba al menos tres días al mes a la escuela debido a su agotamiento físico y mental. Se sucedieron protestas internacionales después de que la adolescente de Texas se le ordenara pasar 24 horas entre rejas, con miles de personas que donaron un total de 100.000 dólares para ayudarla en su situación económica. Ahora que los cargos contra ella se han retirado, ella se ha negado a aceptar la generosa suma donada explicando. Hay otros chicos y chicas por ahí luchando mucho más que yo. Castigado por disparar con los dedos Un niño de 6 años que fue suspendido de su escuela primaria por hacer un gesto con la mano y decir ¡POU! está luchando contra su suspensión a través de un abogado. El distrito escolar del condado de Montgomery suspendió a Rodney Lynch, estudiante de primer grado, por apuntar con su dedo a un compañero de clase amenazándole con disparar. Según el director, el niño constituía una amenaza de violencia armada. Por lo visto, el niño había sido reprendido en días anteriores por hacer un gesto similar con las manos, en ese caso asemejándolas a unas tijeras. Aunque el chico ya ha sido reincorporado a las clases, sus padres están indignados con el incidente. DESNUDADA POR LLEVAR IBUPROFENOS April Redding estaba esperando a su hija en el estacionamiento de la escuela cuando a sus oídos llegaron noticias que apenas podía creer. Su hija de 13 años, Sabana, había sido desnudada por los oficiales de la escuela en una intensa redada antidrogas. Los oficiales obligaron a Sabana Redding a desnudarse íntegramente en la oficina de la enfermería de la escuela para demostrar que no estaba escondiendo píldoras. Los fármacos que buscaban, ibuprofenos. El incidente fue tan humillante para Sabana que jamás volvió a la escuela secundaria Safford. LOS QUE SE PELEAN SE DESEAN La controversia se cebó con una escuela secundaria en Arizona donde dos estudiantes fueron castigados con tomarse de las manos durante una hora en medio del patio del campus por pelearse. El novato Charles Crocket, de 14 años, y un estudiante de segundo año conocido solo como Julio, se enzarzaron en una pelea. Ante lo que el director de la escuela, Tim Richards, les dio a los chicos una opción simple, expulsión o enfrentarse a alguna humillación pública. Ambos estudiantes eligieron la opción menos seria pero más embarazosa y se sentaron cogidos de la mano durante más de una hora delante de todos sus compañeros de clase. Una de las chicas testigo del incidente relataba, los niños se reían de ellos y les preguntaban si eran gay. La imagen de los muchachos tomados de la mano y cubriendo sus caras se hizo instantáneamente viral en Facebook, aumentando la vergüenza de los estudiantes. Algunos sostienen que el caso envió un mensaje negativo a los estudiantes, ya que sugiere que el acto de que dos muchachos se tomen de la mano es algo vergonzoso. Condenado por su corte de pelo Un joven fan de un equipo de baloncesto se enfrenta a unas suspensiones o escuelas y para el jueves no logra encontrar la manera de alterar la imagen de Matt Boner, que se afeitó en la parte posterior de su cabeza. El jugador de baloncesto parece haber causado un impacto tan grande en el estudiante de la escuela intermedia Woodlake Hills, Patrick González, que el joven decidió que un peluquero rasurara una imagen del tirador en la parte posterior de su corte de pelo. Sin embargo, para los directores de la escuela, la imagen parece demasiado amenazante para sus estrictas normas de comportamiento. Expulsado por defenderse de sus acosadores Un adolescente del norte de Texas actuó en legítima defensa cuando fue intimidado en las duchas de la escuela. A pesar de ello, fue expulsado. Ahora sus padres, molestos por esa suspensión, presentaron una demanda contra el distrito escolar. Los pitman estaban perplejos y horrorizados cuando desde la escuela les llamaron para comunicarles que a su hijo un chico le había orinado encima mientras un segundo niño escupía en su cara y cuerpo. En un acto de legítima defensa, él los golpeó cuando trataban de escapar. Aún así, la víctima ha sido la única expulsada de la escuela. La terrorista más joven de la historia Una niña de 5 años de Pensilvania que le dijo a su compañera de clase que le iba a disparar con una pistola de juguete rosa de Hello Kitty que tiraba burbujas de jabón, ha sido expulsada del jardín de infancia. Su familia ha contratado a un abogado para combatir el castigo, que inicialmente fue de 10 días, pero se redujo a 2. La abogada Robin Ficker dice que los funcionarios del distrito escolar del área de Mount Carmel calificaron a la niña de amenaza terrorista por el comentario de la pistola de burbujas y además la escuela requirió que la niña tuviera una evaluación psicológica. Una vez la psicóloga determinó que no era un peligro para los demás chicos de la escuela, los funcionarios del distrito redujeron la suspensión de 10 a 2 días. Castigado por no leer rápido Los estudiantes de cuarto grado que no alcanzaron los objetivos de lectura se fueron a casa con sus rostros garabateados con marcador permanente por otros estudiantes en la escuela primaria declo bajo la supervisión de su maestro como castigo. Cuando el hijo de 10 años de Cindy Hurst llegó a casa desde la escuela el 5 de noviembre, todo su rostro, la línea del cabello hasta la barbilla, estaba garabateado en rojo, incluyendo sus párpados. También tenía marcas de garabatos verdes, rojas y moradas sobre el rojo y su rostro estaba arañado por un marcador que tenía un borde áspero. Los padres de estos chicos del distrito escolar del condado de Casia ahora están denunciando las consecuencias para los nueve estudiantes, algunos de los cuales tienen problemas de aprendizaje. De estos 10 castigos escolares ¿cuál te ha parecido el más disparatado? No dudes en participar dejando tu comentario. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante un vídeo más y recuerda que aquí en Para los Curiosos nos volvemos a ver el viernes a las 9 de la noche hora española en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!